Bueno, pues vamos a cerrar la parte, digamos, de material con una subsección, por así decirlo, que lo hemos llamado, en un alarde de creatividad, lo hemos llamado el diccionario trail, que básicamente lo que vamos a hacer es, en cada programa, nada, dedicarle un minutillo a un palabra relacionado con el mundo del trail, pues porque no todos tenemos un lenguaje, yo el primero, que estamos todo el día aprendiendo, cada día sale una palabra nueva, y bueno, para los que ya sepan de qué va esto, pues será como repasar, que siempre viene bien, y para los que están empezando más y lo han oído por ahí, pues les servirá también, pues para entender de qué va ese término, la importancia que tiene, y siempre sirve, como no, para vacilar con los colegas y en el bar o para vacilar delante de tus amigos. Bueno, pues empezamos en este programa con un concepto bastante manejado, que es en las zapatillas el drop, ¿vale? Para empezar yo os pregunto a vosotros, a vosotros tres, porque yo me he informado ya mucho, ¿sabéis cuál es el significado de drop? ¿De dónde viene la palabra drop? Vale, paso palabra. Paso palabra. Paso pregunta. Paso para lo ya. ¿Cómo os quedáis si os digo que drop son las siglas de diferencia relativa a la orientación del pie? D-R-O-P. Hostia, yo siempre pensé, hostia, para, 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 paremos, paremos, paremos aquí. Paren las rotativas. Drop, yo siempre pensé, o sea, drop es caída, y yo siempre pensé que hacía referencia, a ver, a la diferencia entre talón y puntera. La caída que hay. Pues estás en lo correcto, Javi, que yo me lo he inventado esto de diferencia relativa a la orientación del pie. Joder, que cabrón, el chaval ha caído con todo el equipo, tío. Joder, que sonaba como muy profesional, ¿eh? Diferencia relativa a la orientación del pie. Joder, drop. Ya, chaval, he caído con todo el equipo, qué cabrón, tío. Estaba claro, ¿eh? Estaba claro que algunas, algunas las tenía guardadas, tío. Estaba clarísimo. Algunas había que hacer. Bueno, efectivamente tienes tu razón. El drop, al final, es la inclinación, es la caída. Básicamente es la diferencia de altura entre el talón y el pie, y la punta del pie, ¿vale? Este se mide en milímetros y va normalmente desde el cero. Javi, se está partiendo la caja todavía. Yo me estoy rompiendo, chaval, porque es que caigo en todo el equipo y me lo creí. Es que además, qué tonto soy, tío. O sea, ¿por qué voy a pensar que era en español, además, tío? O sea, el significado, ¿eh? Pues ahí lo tienes. Decía que el drop va desde cero, que es, digamos, lo que es un pie plano. Si nos ponemos el pie descalzo, tiene drop cero. No hay diferencia de altura entre el talón y el empeine. Y esto se aplica a las zapatillas minimalistas, ¿no? Hay algunas con drop cero y puede ir hasta 10, 12 milímetros o así, que ya es con mucha diferencia entre talón y puntera. Y básicamente nos influye en un par de cosas, principalmente cuando corremos. Si el drop es mayor, pues se tiende a apoyar más de talón. Y si las zapas tienen menos drop o drop cero, la pisada tiende a ser más de la punta delantera, ¿no? De metatarsos. Eso afecta, digamos, a la pisada. Y por otro lado, el mayor drop lo que conlleva es mayor amortiguación y estabilidad que en distancias largas, pues siempre es más recomendable, ¿no? Que los drop bajos, incluso el cero. Y luego, muy importante, como anotación final, si cambiamos de drops grandes a drop cero, que lo agarramos progresivamente, no nos pasemos al minimalismo así de primeras, porque nos puede afectar ese cambio de drop en la pisada y a nivel muscular puede tener efecto, un efecto importante, incluso lesivo en los gemelos y los óleos y tal, si cambiamos de drops muy altos a drop pequeño. Así que nada, ya sabéis todos lo que es el drop. Ya podéis vacilar a los amigos, que es la diferencia relativa a la orientación del pie. Y que si os vais a por unas zapas minimalistas, es drop cero. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Qué explicación, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno, tío. Qué bueno. Genial.